Momento de saludos, por supuesto que nos tenemos los saludos. A Juliana Portillo, un saludo muy especial, no opina como yo respecto a Caruso Lombardi, pero vale por supuesto la opinión. Un beso para Maui Ferrero, para Flopi Ramírez, que además extendemos para Mati y para Dulce. También un abrazo muy grande a Niki Torres. Un abrazo a Kenny, a Alex Cuevas, a Ricardo García, entre otros que nos están acompañando en esta noche. Y uno muy, pero muy particular, para Hernán Eschinela y su mujer Noelia, que hace minutos nada más se enteraron que por tercera vez van a ser padres. Fijate qué noticia, vienen de los nenas y van por un tercero. ¿Será el varón? Dicen que la tercera es la vencida. Un gran fin de semana para todos, que la pasen muy bien. Esto fue Diario de Medianoche.